Música Muy buenas gente y bienvenidos de nuevo al canal Juan Tretamundos en este vlog número 109 El caso es que hoy estamos para hacer una review Estamos para hacer una review de la nueva Bueno nueva, nueva, hace tiempo la hostia que salió Pero vamos, es que es la última cámara de Logitech La Logitech Brio 4K Pro Webcam O lo que es lo mismo, una webcam con capacidad para grabar en 4K El caso es que he visto bastantes reviews Pero la gran mayoría de reviews están en inglés o en otros idiomas No dejaban nada claro cómo funcionaba el tema Y la verdad es que todos los problemas que le daban no son gran cosa O sea, es que la verdad se solucionan muy rápido, ¿no? Voy a ver... si puedo grabar Vale, vamos a hacer una especie de OBS grabando el escritorio Y al mismo tiempo me vais a ver en grande porque puedo hacer el croma Pero me vais a ver en el escritorio con la imagen... ¿No? Ya me entendéis Bien, el caso es que ¿Cómo grabo con la cámara Logitech Brio? Hay dos opciones, puedes utilizar el software de Logitech O puedes utilizar el software de Windows Cámara Ya está, tan fácil como eso ¿Qué pasa? Que para utilizar la cámara Verdaderamente con todas sus opciones Y tenerla configurada como Dios manda Es la mezcla de las dos O sea, vamos a ver Tenemos el Logitech Cámara Settings Bien, con esto Digamos que la cámara tiene un campo de visión predefinido Que no es más que un zoom digital De 90, 78 o 65 grados Aquí podéis a poder ver Estamos en 90 Ahora mismo la resolución es 4K 78 Y 65 No es más que un aumento Un aumento de la resolución, ¿vale? Acto seguido Tenemos el HDR Que también grabado por HDR Si es que es la polla La cámara es la hostia Tenemos el estándar O lo tenemos en panorámico Que en panorámico Por lo que veo Es todavía más cañero Porque, a ver Si, no Bueno, no ha cambiado una mierda Vale Luego tenemos el avanzado Donde tenemos brillo Contraste, enfoque automático Intensidad de color Equilibrio blanco automático Etcétera, etcétera Todo esto son los valores básicos De la Logitech Bien, a partir de aquí Vamos a darle A... Stop Aquí Para que podáis ver los settings De la cámara De la... Digamos, la misma webcam Pero llevado desde el software De Windows Porque desde aquí No podéis utilizar Ningún tipo de resolución O sea, de hecho La cámara viene Con la resolución de 1080p No puedes cambiarlo, ¿no? Pues te vas a la opción De cámara Después de haber instalado Los drivers En la propia página de Logitech De logitech.com Barra support Barra brio Ahí encuentras absolutamente Todo el software que necesitas Incluso tiene software De intercambio de fondos Cuando te grabas Con un fondo croma Tiene software para Yo que sé Programas como Twitch Programas como Skype Donde puedes Modificar el fondo a voluntad Incluso difuminarlo Tipo bokeh, ¿no? Bien Pues nada Volvemos a lo mismo En cámara Tenemos la configuración Le damos a ráfaga de fotos Desactivado o vídeo Por ejemplo Tenemos 16.9 Cuadrícula de encuadre Desactivado Y aquí tenemos vídeos Grabación de vídeo Y tenemos todas las resoluciones Que soporta la cámara Que como podéis ver Es una puta caña Porque son 3840 Por 2160p A 30 fps Es la polla Y bueno Luego tienes el 1080p 1200, etcétera Pero es capaz De grabar a 4K 2160 A 30 fps Y luego tiene la resolución Del parpadeo a 60 Hz Y ya está Y la verdad Sinceramente Bajo mi punto de vista Es una verdadera gozada No sé No se le puede pedir más Yo creo que la calidad Que tiene la Logitech Es increíble Y sí que es cierto Que como le dais zoom Pues la cosa Pues se pone un poquito Pero veis Aquí me podría grabar Perfectamente en croma Pero la verdad Es que es No sé Es una pasada Tío Y ¿Qué puedo decir? El tema del estuche El estuche Más cutre No puede ser Por lo que tengo entendido O por lo que se habla En internet De esto En Youtube Es una cámara Digamos Utilizada única Y exclusivamente En el mundo empresarial De ahí a que no se le haya dado La traya Que se le da Con el packaging Con el marketing Del paquete Pero No es más que una caja Que te pone en chino En coreano En tailandés En huskera Es coña De cartón Puro y duro Completamente crudo Sin pintar más que lo justo Dentro tienes la cámara Logitech Engarzada aquí Y dentro No está más que el cable Y sin manual Más que una pequeña Página Que te indica Donde conectarte Una cosa guay Es que viene Con esta bolsita De Logitech ¿Vale? Es muy muy chula De estas suaves Para guardar tu cámara Tiene dos compartimentos Para que puedas meter En uno el cable Y en el otro A la cámara Y así no se golpeen Y dentro De la caja Tal como te viene Ensamblada la cámara Te viene con el típico Soporte Para monitor En este caso El soporte De trípode No está En el soporte Para monitor Tienes que retirar Tienes que retirar Completamente El soporte Para monitor Y te encuentras Una vez lo retirado La rosca Para meterla En cualquier Típode Estándar Y poco más Esta es la Logitech Brio 4K Pro Webcam Muy contento Con ella Creo que Mejora muchísimo De cara Los blogs Porque utilizarla Mientras Estoy grabando Un gameplay Pues yo creo Que utilizará Más recursos Para PC Además De todos modos Ya que En los gameplays Me pongo en fondo croma En pequeñito Y el 1080p Es bastante resultón A 4K Ya que el 1080p Mejora mucho Con las 4K Digamos que esta cámara La he cogido Por una razón Especial Y es para Realizar mi entrada En las 4K De cara a la grabación Del blog Pero no gastarme Una pasta Porque si A día de hoy Quieres invertir En una cámara De una videocámara Propiamente dicho De 4K Real La verdad es que Por menos de 500€ 600€ No la consigues Son los primeros modelos Creo que hay unos De Panasonic Otros de Sony De cara al consumidor Normal No al consumidor Pro Ni al consumidor avanzado ¿Vale? Y claro A ver Son cámaras Que a día de hoy Creo que son muy caras Y que tienen que Abaratar bastante Y luego Compatibilizarse Bastante con el sistema Digamos que Hasta que esas cámaras No cojan el margen De lo que es una buena cámara Hoy en día 1080p Que por 300€ 400€ A lo sumo Tienes un camarón Que alucinas Sobre todo para Youtube Pues lo ideal es esto O sea De cara a los blogs Te grabas con la Logitech Brio Que por si sola Con el PC Si tienes un PC Más o menos Así De gama media alta No tiene por qué Tener ningún problema Con las grabaciones En 4K Una de las cosas Que hay que tener Muy en cuenta Es que utiliza La conexión USB 3.0 La C Y bueno Poco más Es una 4K Muy resultona Que seguramente Una vez Tenga Una Sony O una Panasonic En 4K Videocámara O cámara de fotos Que verdaderamente Tenga un buen sensor Seguramente Una vez comparado Con la Logitech Brio Se notará una calidad Espectacular De cara a la videocámara O la cámara de fotos Pero Hasta ahora Tened en cuenta Que esta cámara Está por 180€ Y Meterse en las 4K Por 180€ En el tema Vlogging Sobre todo Para Youtube Yo creo que no hay Nada más económico Joder como estoy Con el resfriado En fin Hasta aquí La review de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Suscríbete 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 Yeah Suscríbete 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 Yeah Suscríbete 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 Yeah